El sur argentino es un sitio lleno de misterios, leyendas y mucho más. En este video vamos a estar explorando una de sus tantas leyendas, más precisamente en Tierra del Fuego. Y sin más que decir, así comenzamos. La Cuoma, la leyenda de Tierra del Fuego. La Cuoma, la leyenda de Tierra del Fuego. Un británico que vivió en esos lugares. Fue el tercer hijo del misionero inglés Thomas Bridge. Lucas fue el primer europeo que nació en Tierra del Fuego, pero con nacionalidad de Reino Unido. Se crió entre los yaganes aprendiendo su idioma y costumbres. Se mudó de Ushuaia a Hatterton en 1887, donde su padre estableció una estancia luego de retirarse de la misión. En 1902 formó su propia estancia en Viamonte. ¿Por qué te comento todo esto? Bueno, resulta que en su libro autobiográfico comenta esto y también registra, y es el primer registro, en donde aparece este ser mitológico en aquellos lugares. Bridget sabía acerca de uno de los que moraba en un pequeño lago cerca de la estancia de los Hammerton, sobre la costa del sur de la isla grande de Tierra del Fuego. Los nativos le habían dicho que aquellos que osaban acercarse a la laguna corrían el riesgo de ser atrapados por una criatura y arrastrados hasta adentro de las sombras de las aguas para ser devorados por un monstruo. Monstruo llamado La Cuoma. Algunos los describen como una mano que salía del agua para agarrar a sus víctimas y traérselas hasta el fondo. Lucas creía que era solo un mito y se podía haber originado por los remolinos o cosas. Tenía algo de explicación, que se producía en la costa o una delgada capa de hielo que cubría alguna de las laduras durante el invierno. Cualquiera de esas teorías podía ser cierta. Ambos podían capturar a cualquier incauto y ahogarlo. También lo podés creer vos, lo puedo creer yo, lo puede creer cualquier persona. Esto puede tener una explicación. Pero dicen que los nativos, quienes eran experimentados y navegaban en esas aguas de los canales fueguinos, conocían muy bien cada lugar peligroso con corrientes y remolinos traicioneros. Y que estando en tierra sabían evitar lagos congelados. Es probable que el mito sea un recuerdo de alguna criatura de la megafauna que sobrevivió aislado en Tierra del Fuego luego de la última era del hielo. Claro que esto tan solo es una teoría. Lo cierto es que el sur argentino y sobre todo la Antártida es algo casi inexplorado para cualquier investigador, cualquier persona que sepa y le guste un poco el tema de misterios. Yo quiero saber qué opinás vos con respecto a este tema. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Tal vez, tal vez sí, tal vez no. En fin. Mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal del Justi. Muchísimas gracias por llegar hasta esta distancia del video. No olvides de compartir el video, suscribirte y todas las cosas que ya sabés. Nos veremos en siguientes videos. Bye. No olvides de compartir el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.